De todos los apóstoles del Señor, el más problemático se llamaba Pedro. Oiga bien, Pedro era problemático. Pedro siempre estaba metiendo la patita, como el que encrocha el vehículo para cambiar la velocidad. Pedro vivía encrochando, metiendo la pata por todos lados. Pero, amados hermanos, el día de Pentecostés recibió el poder del Espíritu Santo, que es lo que ustedes van a recibir en esta noche. Bendito sea Dios. Amén. Cuando Pedro recibió el poder de Dios el día de Pentecostés, se levantó como un nuevo Pedro. Predicó la palabra, condenó a todos aquellos que habían crucificado al Salvador del mundo. Pedro, con gran autoridad, ya no es un cobarde que negó al Señor. Ahora es el nuevo Pedro, revestido con el Espíritu Santo. Y le dijo a los judíos, diga conmigo, ustedes mataron, ustedes mataron al autor de la vida. Díganlo todo, ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios los resucitó de los muertos. Pero Dios los resucitó de los muertos. Ustedes le dieron a beber vinagre. Con miel amarga. Le clavaron las manos. Le clavaron los pies. Los coronaron con espinas. Les escupieron el rostro. Ustedes, ustedes, desgarraron las carnes del Señor. Desgarraron las carnes del Señor. Con los látigos romanos. Él nunca hizo maldad. Él nunca hizo maldad. Jamás hubo engaño en su boca. Jamás hubo engaño en su boca. Pero Dios los resucitó de los muertos. Pero Dios los resucitó de los muertos. Subió a los cielos. Subió a los cielos. Diga conmigo, está sentado. Está sentado. A la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Y de allí ha de venir. Y de allí ha de venir. A juzgar. A juzgar. A los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Cuando oyeron esas palabras. Cuando se les habló de la muerte. A nadie que está en pecado le gusta que le hablen de la muerte. El que está en pecado cuando se le habla de la muerte. Se siente mal. Porque sabe que después de la muerte viene el infierno. Yo he visto el infierno. He visto el cielo. Dios me ha llevado, amados hermanos, para ver lo que es el castigo eterno. Por eso, lo que la Biblia dice, yo lo he visto con mis ojos. Y no predico el Evangelio, amados hermanos, como un deporte. No predico el Evangelio como un negocio. Predico el Evangelio como el único camino para llegar al cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Fue el camino que nos dejó Jesucristo. Amén. Jesucristo le dijo a sus discípulos, dígalo conmigo. ¡Id por todo el mundo! ¡Id por todo el mundo! Y predicate el Evangelio. Y predicate el Evangelio. A toda criatura. A toda criatura. El que creyere. ¡El que creyere! Y fuere bautizado. Y fuere bautizado. Será salvo. Será salvo. Pero el que no creyere. Pero el que no creyere. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Será condenado. ¡Será condenado! Si yo pregunto en esta noche cuántos quieren ser condenados, miles y miles de personas me están escuchando en las naciones. Desde aquí, desde este pequeño pueblo de Guanarito, estamos transmitiendo para toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Nos están oyendo a través del circuito luz del mundo! ¡Gloria a Dios! Si yo hiciera la pregunta en esta noche cuántos quieren ser condenados, mire, ni el diablo levantaría la mano diciendo, yo quiero que me condenen, yo quiero que me manden. No, hermano, eso no es juego. Yo he visto el infierno, también he visto el cielo. ¡Aleluya! Y cuando Dios me permitió ver el infierno y me metió allí para ver el tormento, hermano querido, asusto grande, yo creía que no iba a salir esa broma. Estaba en las fuerzas aéreas, no estaba dormido, estaba despierto cuando el Señor me mostró la visión. Y me llevó allí para ver lo que es el infierno. Yo quiero decirle que no juegue con esa cosa. ¡Aleluya! Es algo terrible. ¡Escapa por tu vida! Hermano mío, cuando Dios me devolvió y me sentí en el piso de la habitación mía, allá en las fuerzas aéreas, en la base libertadora en Maracay, cuando de nuevo me sentí aquí sobre la tierra, hermano, yo quería abrazar la tierra. Yo quería comerme la tierra, agradecido con Dios, porque me ha dado esta última oportunidad, esta nueva oportunidad. ¡Aleluya! Cuando le dije al Señor, Dios mío, ayúdame a vivir una vida de santidad, una vida agradable a ti, que no me importe nada de esta vida, que lo único que me importe seas tú. Señor, yo no quiero ir a ese lugar de tormento, yo quiero ir contigo, arriba, al cielo, donde las calles son de oro. Yo quiero vivir cada día como si fuera el último sobre la tierra. ¡Gracias por esta oportunidad que me das, Dios mío! Desde entonces, amados hermanos, mi corazón y mi mente están en el cielo. Camino, camino aquí en la tierra, pero tengo mis pensamientos en la patria celestial. Y esto es lo que quiero en esta noche para ustedes, que reciban a Jesús en sus corazones, que aseguren el boleto de la vida eterna. Y no importa cuando nos vayamos de este mundo, nos espera la patria celestial. Jesucristo con los brazos abiertos, para decirnos, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho. ¿Me oyes, Rengifo? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué lindo es saber, amados hermanos, que Jesucristo nos está esperando en el cielo, pero tenemos que ser fiel al Señor. Amén. Ser fiel hasta la muerte, dice Cristo, y yo te daré la corona de la vida eterna. El único candidato que nunca va a perder elecciones se llama Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Hermanos, siempre habrán gente alegre porque ganan y gente triste porque pierden. Pero el que tiene a Cristo está alegre todo el tiempo, porque siempre ganamos con Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Diga Aleluya! ¡Aleluya! En las cosas de este mundo, amados hermanos, se divide la familia. ¡Gloria, nosotros estamos unidos en la familia de Dios! ¡Amén! Negros, blancos, ricos, pobres, jóvenes, viejos, bonitos, bonitas, feos, feas, estamos unidos como familia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Por eso, pastor, predique la palabra. Hermano, predique la palabra. Dedíquese a predicar la palabra de Dios. El mundo necesita de la predicación de la palabra de Dios para que el mundo cambie. Ustedes vieron estos dos hombres, uno condenado a 12 años, el otro a 20 años. Aceptaron a Jesucristo detrás de las rejas y ahora andan con nosotros dando testimonio que Cristo los ha cambiado. ¡Aleluya! ¡Que son nuevas criaturas! ¡Amén! Ya no son, amados hermanos, mal vistos en sus barrios. Ahora los malandros, los malandros los protegen. No se meta con el hermano que esté hermano. Hermano, porque hasta el diablo reconoce a los hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Díganle a Dios! ¡Aleluya! Si usted es un joven con problema social, delictivo, de droga. Si usted es una mujer con problema en su hogar. Un marido duro, irresponsable. Que nunca le dice, mi amor, que sabrosa está la comida. Hay hombres ingratos que nunca le agradecen a su mujer el trabajo. Viven amargado, los problemas de la calle quieren pagarlos en la casa y nunca le dan una palabra de alegría a sus mujeres. Una de mis luchas, amados hermanos, ha sido enseñar a los hombres y a los hijos que sean agradecidos con sus padres. Diga conmigo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas. Además, hay abuelas que han sufrido toda la vida porque nunca han recibido una palabra de aliento. Hermano, esposo, elogie a su mujer, dele gracia por los alimentos, dígale gracia, mi amor. Que comida tan sabrosa, aunque los platos, aunque los plátanos se quemen por debajo, dele las gracias porque ella hace lo que puede. Y usted podría ayudarla, ella, cuando lava la ropa, vaya usted a guindarla, vaya usted a atenderla. ¡Ayúdela! Cuando el muchacho carga el paquete de zurra atrás, ¡ayúdela! Amén, así es. Amén. Estos hijos míos, bastante los bañé. Mi mujer los cargaba en la barriga durante nueve meses. Cuando ella paría, no, lo cortés, no quita lo valiente. La pobre mujer recién paría, y el muchacho, la muchacha, lloraba de noche, yo me levantaba corriendo a atenderlo. Bastante zurra te lavé a ti, Juan. Bastante orine les cambié a mis hijos y a mis hijas. Y es una honra para mí que ahora mis hijos andan conmigo, sirviéndole al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ven aquí, Esdra, que yo te veo muy bonito. Ven aquí, Esdra. Aquí viene Esdra, mis amados hermanos. Miren a Esdra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, yo siempre le he dicho a Esdra, Esdra, no me vas a atracaliar a Esdra. A mí me parece, Esdra, le digo yo, a Esdra a mí me parece que tú eres el galán, porque todas las llamadas telefónicas le caen a Esdra. No, 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 vamos a aclarar esto esta noche, papá, con todo el respeto. Pero todas las llamadas me llegan a mí porque yo soy el recepcionista de mis hermanos. ¡Me convenció, me convenció, me convenció! Está excusado, Esdra. Esdra, ¿cómo te sientes tú aquí, viendo a tus hermanos sirviéndole al Señor? Juan aquí arriba ayudándome como repetidora. Tu hermanito dirigiendo la televisión. El otro con la firmadora. El otro atendiendo por allá las cosas del... ¿Cómo te sientes, Esdra, viendo a esos muchachos, tus hermanos sirviéndole al Señor? Lo resumo en cinco letras, papá. ¡Feliz! ¡Feliz se siente mi Esdra! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, Esdra, te defendiste bien. Ustedes oyen esa música tan sabrosa y ustedes dirán, ¿de dónde viene esa música tan sabrosa? ¿Será del cielo? ¡No! Ese es mi hijo Maer que está tocándole al Señor. Ven aquí, Maelito, aquí viene Maelito, mis amados hermanos. Mírenle la cara al Maer. Avispajito, Maer, porque anda acompañado de la costilla. Venga por aquí la Raquel, asómate Raquel en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Está lejos! Muy bien, Maelito. Oye, Maelito, cóntale con esa batola tan bonita, parece que fueras un levita de allá de Israel. ¿Qué saludo le das tú a esta gente tan linda, Maelito? Que el Dios de Abraham les bendiga. ¡Amén! De verdad que estamos orgullosos de ser portugueses, estamos orgullosos de ser guanareños, por todo este recibimiento de amor. Y reciban ustedes mil bendiciones de parte de Dios por recibir la palabra, por recibir y por creer, por tener fe en que Dios puede hacer un milagro para ustedes en esta noche. ¡Fuerte el aplauso al Señor del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, mis amados hermanos, voy a decir mi mensaje con pocas palabras. ¡Oíganlo bien! Diga conmigo. Llegó Jesús. ¡Llegó Jesús! Al estanque de Betesda. Al estanque de Betesda. Donde había multitud de enfermos. Donde había multitud de enfermos. Ciegos, cojos, mudos, leprosos. Ciegos, cojos, mudos, leprosos. Allí estaban tendidos a la orilla de aquel estanque. Allí estaban tendidos a la orilla de aquel estanque. En Jerusalén estaba esa laguna. Y allí estaban los enfermos de día y de noche. Porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel del cielo y revolvía las aguas. Y revolvía el agua. Y el primer enfermo que tocaba las aguas. Y el primer enfermo que tocaba las aguas. Quedaba sano. Quedaba sano. De cualquier enfermedad que tuviera. De cualquier enfermedad que tuviera. Allí llegó Jesús. Allí llegó Jesús. A ese lugar de inmundicia. A ese lugar de inmundicia. Donde la gente se ensuciaba y orinaba. Donde la gente se ensuciaba y orinaba. Lleno de moscas. Lleno de moscas. De diondez. De diondez. Jesús va donde lo necesita, Jesús va donde lo necesita, Jesús llegó donde estaba el peor de todos, un pobrecito paralítico, un pobrecito paralítico, que nunca había caminado, y Jesucristo le preguntó diciendo, ¿quieres ser sano?, y él dijo, Señor yo no tengo quien me meta en el agua, y él dijo, Señor yo no tengo quien me meta en el agua, tengo 38 años así, y cuando baja el ángel y revuelve las aguas, otro se mete y yo sigo igual, y cuando baja el ángel y revuelve las aguas, otro se mete y yo salgo igual, no tengo quien me empuje, no tengo quien me lleve, ya estoy conforme, ya estoy conforme, creo que siempre estaré aquí, creo que siempre estaré aquí, Jesucristo le dijo, Jesucristo le dijo, digan conmigo, ¿quieres ser sano?, ¿quieres ser sano?, ¿cómo le dijo Jesucristo?, ¿quieres ser sano?, ¿cómo le dijo?, ¿quieres ser sano?, dígalo fuerte, ¿quieres ser sano?, y él dijo, Señor, pero no le digo que es que no tengo quien me meta, ¿cómo le dijo Jesús?, ¿quieres ser sano?, ¿quieres ser sano?, Señor, pero es que no tengo a nadie, Jesucristo le preguntó, ¿quieres?, 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 ¿ser sano?, si tú quieres ser sano?, usted que ha venido con sus problemas, ¿usted quiere que el Señor se los resuelva, amén, diga sí, sí, avíspese que somos de aquí de portuguesa, amén, ¿quiere que el Señor le resuelva su problema en esta noche?, ¡sí!, ¿quiere que el Señor le perdone sus pecados?, ¡sí!, ¿quiere usted recibir en esta noche el poder del Espíritu Santo?, ¡sí!, para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios?, ¡sí!, Jesús, 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 Jesús y vete a tu casa. Hermano, como lo dijo Jesucristo, Él obedeció. Jesucristo le dijo, ¿cómo le dijo Jesucristo? ¡Levántate! ¡Levántate! Mírenme, ustedes los que están en sillas de ruedas, mírenme, cuando yo les ordene, mírame, mírame. Abuelo, levante la vista. ¡Mírame! Cuando yo te diga, levántate, no te quedes sentado, porque no te lo voy a decir en el nombre de Jaime Puerta, te lo voy a decir en el nombre del Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Mírame, hombre de Jesús de Nazaret! ¡Cuando te diga, levántate! No lo pienses dos veces. Cuando te diga, levántate, te levantas en el nombre de Jesús. Él te va a sostener. No se me levante, porque me echa a perder el culto. Oye, ya el viejo, ya el abuelo se estaba cuadrando que me levantase. No se me levante todavía. Levante la mano los que están sentados ahí en sillas de ruedas. ¡Gloria a Dios! Abuela, míreme, cuando le ordene, levanta. ¡Míreme, abuela, míreme! Cuando yo la mande levantarse, usted se levanta. Y se levanta y no se me quede ahí. Levanta las muletas. Cuando te diga, levántate, te levantas y alzas esas muletas hacia el cielo. Porque te lo voy a decir con autoridad. Mírame, cuando te diga, levántate, te levantas en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Cuando yo te diga, no se levante todavía, quédese ahí. No se amontonen aquí, que los van a ver a ellos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Jesucristo le dijo, dígalo conmigo, ¡Jesucristo le dijo! ¡Jesucristo le dijo! ¡Levántate! ¡Levántate! Pongan la voz gruesa como Jesucristo dijo, ¡Levántate! ¡Levántate! Toma tu lecho. ¡Toma tu lecho! Y vete a tu casa. ¡Y vete a tu casa! Hermano, y aquel paralítico que estaba ahí tanto tiempo sin caminar, la gente hasta hace mareas y se levanta. Pero como Jesucristo le dijo, ¡Levántate! Pues él se levantó y agarró su pie a su escuero viejo, le dio vuelta en el aire, se lo acomodó en el hombro y se fue caminandito ahí, hermano. ¡Caminandito! ¡Aleluya! 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 ¡Era día de reposo! ¡Era día de reposo! ¡Y cuando lo encontraron los fariseos! ¡Los fariseos le dijeron, ¡Día conmigo! ¡Alto! ¡Alto! ¡No te es lícito llevar el cuero viejo encima! ¡No te es lícito llevar el cuero viejo encima! ¡¿Cómo se te ocurre cargar ese lecho encima?! ¡¿Cómo se te ocurre cargar ese lecho encima?! ¡¿No ves que hoy es día de reposo?! ¡¿No ves que hoy es día de reposo?! Y el paralítico le dijo, ¡Ustedes no saben nada! ¡Ustedes no saben nada! ¡Atem loyodim clum! ¡Ustedes no saben nada! ¡Atem loyodim clum! ¡Atem loyodim clum! ¡Ustedes no saben nada! ¡El que me dijo, levántate! ¡Me dijo también, toma tu lecho y vete a tu casa! ¡Él me dijo que me levantara y me levanté! ¡Él me dijo que tomara mi lecho y lo tomé! ¡Apártense que ustedes no saben nada! ¡Si ustedes supieran, me hubieran ayudado! ¡Él sabe todo! ¡Él tiene todo el poder! ¡Por eso, apártense mi lecho! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Diene el poder, Jesús! ¡Gloria, Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! ¡Diga conmigo! ¡Él es el Todopoderoso! ¡Él es el Todopoderoso! ¡Él sabe lo que hace! ¡Él sabe lo que hace! ¡Ha tomado la decisión! ¡Ha tomado la decisión! ¡De terminar esta gloriosa gira! ¡De terminar esta gloriosa gira! ¡Aquí en Guanarito! ¡Aquí en Guanarito! ¡Para bendecir! ¡Para bendecir! ¡A estos llaneros humildes! ¡A estos llaneros humildes! ¡Se abrirán las ventanas de los cielos! ¡Se abrirán las ventanas de los cielos! ¡Vendrán fuentes de trabajo! ¡Vendrán fuentes de trabajo! ¡Mi esposa dijo que aparecerá petróleo! ¡Su esposa dijo que aparecerá petróleo! ¡Seguramente! ¡Seguramente! ¡Van a aparecer otras cosas! ¡Van a aparecer otras cosas! ¡Van a aparecer otras cosas! ¡Que ustedes no se han imaginado! ¡Oiremos las noticias! ¡Oiremos las noticias! ¡Del crecimiento económico explosivo! ¡Amén! ¡Del crecimiento económico explosivo! ¡De Guanarito! ¡De Guanarito! ¡Y eso es muy importante! ¡Y eso es muy importante! Pero más importante, que el petróleo, que el oro, que las industrias serán el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, aquí en este lugar, bendito Dios, Señor. ¿De qué vale, mis amados hermanos, tener grandes refinerías? ¿De qué vale tener grandes joyerías? ¿De qué vale tener muchos diamantes? ¿De qué vale tener muchos dólares guardados? Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Porque usted irá al infierno, al lugar de tormento eterno. Pero en esta noche, usted va a recibir el más grande de todos los tesoros. ¡A Jesucristo! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Diga conmigo, el que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, no tiene nada. Todo quedará de este lado de la eternidad. Vinimos con las manos vacías, y así nos vamos, y así nos vamos, a la eternidad. Sin nada vine, y sin nada me voy, solamente llevarás la culpa de tus pecados encima, la culpa, la culpa de tus pecados encima, o el perdón de tus pecados, o el perdón de tus pecados. Si has aceptado a Cristo, si has aceptado a Cristo, como tu Salvador personal, como tu Salvador personal. Esta noche no solamente, para recibir al Salvador, sino también el poder, sino también el poder, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Para echar fuera a los demonios. Cuando Jesucristo se fue al cielo, cuando Jesucristo se fue al cielo, Él le dijo a sus discípulos, Él le dijo a sus discípulos, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Cuando venga sobre ustedes, el Espíritu Santo, sobre los enfermos, pondrán las manos, levanten la mano hacia el cielo. Dos manos, ustedes tienen dos manos, diga conmigo, sobre los enfermos, pondremos las manos, póngase las manos en la cabeza. Y los enfermos sanarán, les pondremos las manos encima a los enfermos, y ellos sanarán, serán sanados, porque lo dice Cristo, no lo dice un hombre, lo dice el Rey de Reyes. Francisco, ponte la mano en la cabeza, las dos, te estoy cazando Francisco, bien feo que eres. Diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, Echarán fuera demonios, si beben cosa mortífera, si beben cosa mortífera, no les hará daño, no les hará daño, quitarán serpientes, quitarán serpientes, sobre los enfermos, sobre los enfermos, pondrán las manos, pondrán las manos, y los enfermos, y los enfermos, sanarán, sanarán. Estas señales seguirán, estas señales seguirán, 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 a los que creen, a los que creen, todos los que creen en Jesucristo, levante las manos hacia el cielo y diga, Señor yo creo, Señor yo creo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino a este mundo, a buscar y a salvar, a buscar y a salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, y que en esta noche, y que en esta noche, salvará mi alma, salvará mi alma, perdonará mis pecados, perdonará mis pecados, y me dará el poder, y me dará el poder, para echar fuera a los demonios, yo recibiré el poder, yo recibiré el poder, el mismo poder, el mismo poder que tenían los apóstoles que tenían los apóstoles y que tenía Jesucristo porque Jesucristo dijo porque Jesucristo dijo el que en mí cree las obras que yo hago las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre porque yo voy al Padre y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré yo lo haré yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer para que el Padre para que el Padre sea glorificado sea glorificado en su Hijo Jesucristo lo creemos hermano lo creemos hermano por creerle a Dios he vivido una vida amados hermanos de gozo y de alegría donde quiero veo donde quiera que voy veo las manifestaciones del Espíritu Santo la confirmación de la palabra los ciegos ven amén los sordos oyen los mudos hablan los paralíticos se levantan los leprosos son limpiados y aún los muertos son resucitados en el nombre de Jesús amén digan el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito sea Dios bendito sea Dios inclinen su cabeza póngase la mano en el corazón todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo cree de todo corazón agarre ese corazón de piedra vamos a cambiarlo por un corazón sensible un corazón de carne diga conmigo con voz fuerte cierre los ojos no me mire no me mire diga fuerte diga Dios mío Dios mío en este momento humilde como un niño yo vengo a ti Señor a pedirte el perdón de todos mis pecados sálvame Señor yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo yo quiero ir al cielo Señor Jesús Señor Jesús Tú diste tu sangre en la cruz del Calvario para salvarnos del infierno. Tú resucitaste de los muertos para darnos la vida eterna. Yo te recibo, Jesús, aquí en mi corazón. Salva mi alma, lava todos mis pecados, me confieso pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo donde viven los ángeles, en las calles de oro. Señor, confieso mis pecados, soy un pecador. Soy un pecador, he hecho lo malo, he hecho lo malo. Y también es pecado, cuando he dejado de hacer lo bueno. Cuando he dejado de hacer lo bueno. Por todas estas cosas, te pido perdón, te pido perdón. Escribe mi nombre, en el libro de la vida. En el libro de la vida. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Oh, gracia, Dios mío. Oh, gracia, Dios mío. Por haber enviado a Jesús. Por haber enviado a Jesús. A morir por mis pecados. A morir por mis pecados. Creo de todo corazón. Creo de todo corazón. Que Él me ha escuchado. Que Él me ha escuchado. Me ha perdonado. Me ha perdonado. Ha entrado en mi corazón. Ha entrado en mi corazón. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Ahora Dios es mi padre. Ahora Dios es mi padre. Y yo soy su hijo. Y yo soy su hijo. Para siempre. Con gloria a Dios. Con gloria a Dios. Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. En este planeta. En este planeta. Que gira y da vuelta alrededor del sol. Que gira y da vuelta alrededor del sol. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Tengo hermanos. Tengo hermanos. En todas las naciones. En todas las naciones. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. Soy salvo. Que lo sepa el mundo entero. Soy salvo. Díganlo fuerte. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Cristo me ha salvado. Soy de Cristo. Cuando yo parta de este mundo, vendrán los ángeles a buscar mi alma. A buscar mi alma. Para llevarme a la patria celestial. Caminaré en las calles de oro. Donde están los redimidos. Donde vive mi Padre celestial. Porque yo soy su Hijo. He recibido a Jesús. Aquí en mi corazón. Y esta noche me dará el poder. Para sanar a los enfermos. Para sanar a los enfermos. Porque soy su Hijo. Porque soy su Hijo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Tengo el gozo de la salvación. Tengo el gozo de la salvación. Estoy contento. Estoy contento. Soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Abra los ojos. Mire hacia el cielo. Levante la mano. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús me salvó. Jesús me salvó. Jesús me salvó. Jesús me salvó. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Soy de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Oiga para que repita. Diga, no he recibido una religión nueva. No he recibido una religión nueva. He recibido al salvador de mi alma. He recibido al salvador de mi alma. A Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. El Mesías. El Mesías. El salvador del mundo. El salvador del mundo. Soy salvo. Soy salvo. Ahora, varón con varón, varona con varona. Dele un abrazo fuerte en el nombre del Señor. Dígale, Dios te bendiga, mi hermano. 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 Gracias por ver el video